¡Hola a todos! Bienvenidos a Limón Lúdico, el canal peruano de Juegos de Mesa. Hoy día nadie va a ver mi rostro, tienen suerte. Hoy día voy a abrir esta caja de la expansión de Arcamorro, la cabra negra de los bosques. Esta caja la tengo hace tiempo, me la compré el año pasado, creo que era el antiguo pasado, ya estoy ahorita no la he abierto. Bueno, vamos a ver su contenido ahora. Está por aquí. Aquí es lo que tiene por adentro. Un poco de publicidad. Este es el reglamento, aquí viene en un A4, donde acá explica un poco cómo funciona cada uno. Explica los estallidos de portal, los encuentros ahora vienen con estallidos de portal, cartas de corrupción. Y bueno, aquí hay cartas de encuentros en la secta. Vamos a ver qué es lo que tiene esto. Viene un nuevo heraldo, que es el heraldo que da nombre al juego, este... La cabra negra de los bosques. La cabra del millar de retoños. Y estos son, bueno, unos cuantos monstruos. ¿Está bien? Aquí hay varias cartas en tamaño americano mini. Hechizos y... Estos únicos, más estas nuevas cartas que aparecen acá, ¿no? Aquí hay muchos hechizos. Vamos a poner cuatro hechizos. Objetos únicos. Perdón, objetos comunes. Estos son los... Cartas de pertenencia a la secta de uno en el millar. Estas son las cartas verdes de corrupción y las cartas rojas de corrupción. Esto es para la nueva mecánica, unos objetos únicos. Y estos son los encuentros. Cuando uno pertenece a la secta, cuando tiene estas cartas de pertenencia a la secta, los encuentros los tiene con estas cartas de aquí, ¿no? Que son los encuentros. Eso se explica más adelante. Y hay un montón de cartas más de... De primigenio. Y de localizaciones, ¿no? ¿Qué más tiene que ver? Bueno, cartas para las nueve localizaciones. Y encuentros, muchos encuentros. Con estallido de portal, ¿no? Estos son los encuentros que... Aparece un portal así, ahí hay un símbolo arcano, ¿no? Son varios encuentros con... Con estallido de portal. También hay encuentros que no tienen... Bueno, prácticamente no aparece una pista, no aparece un portal, pero sí se mueven todos los monstruos, ¿no? Esto hace que todos los monstruos se muevan. Aquí está el simbolito de... De la... De la expansión. Que es esta cabra. ¿Qué otro tipo de encuentros hay? Bueno, es más, estallido de portal. Estos son unos encuentros que tienen... Que no se abren portales, dice acá, pero añade... Dos fichas de perdición al medidor de perdición. ¿Qué otro tipo de encuentros hay? Bueno, es más, estos son los encuentros que hay. Perdón, los mitos. Estos son los encuentros en... Estos son unos niveles de dificultad. Que son para darle niveles de dificultad al juego, ¿no? Estas son las cartas de primigenio. Los mitos. Y estas son, perdón, las cartas de... De dificultad agobiante. O sea, abunda, demencial, espantosamente vívida. Y la maldad cósmica definitiva, ¿no? Esto le da niveles de dificultad a tu juego, ¿no? Interesante. Bueno, estos son todos los componentes, ¿no? Algunas... Ya no hay más, este... No, no hay nada más. Solo hay, este... Objetos únicos, objetos comunes. Hechizos. Este, cartas de localización de Arkham. De mito, de portal. Ya vimos que los mitos tienen... Nuevos... Nuevas formas de abrir los portales. Bueno, y ahí, nueve monstruos nuevos. Eso es todo lo que hay. A ver si nos echamos una partida o analizamos un poco el juego más adelante. Nos vemos. Chao.